Bueno, Javier Ortega de Esos, 54 a 6, bien se nos pudo más acá en Jockey, en Dimanche, en Salta, Estados Unidos. ¿Cómo viste el partido? Bueno, fue un partido muy duro que con el correr de los minutos lo pudimos sacar adelante. Sabíamos que si le dábamos confianza a ellos el partido se iba a complicar. Creo que todo el tiempo atacamos y pudimos plasmar nuestro plan de juego. Por momentos salió, por momentos no. La pelota estaba muy complicada, pero con el correr de los minutos nos fuimos adaptando y pudimos tener un poquito más de control de ellos. Bueno, una buena producción del equipo, queda un partido más el sábado acá en Marrera, una cancha un poco más grande, se puede decir, un estadio donde los Pumas jugaron el año pasado ya por Radio Championship. Sí, obviamente va a ser un partido completamente diferente, ellos ya van a habernos analizado. Por ahí, ese partido fue un poquito más de sorpresa, pero ya creo que en el próximo partido ellos ya van a saber con quién se encuentran y nosotros también. Así que hay que ajustar los detalles que por ahí no se vieron tan bien, pero bueno, seguir trabajando en nuestro juego. Bueno, ¿cómo ves todo esto del público del Salta que te pide autógrafos, se sacan fotos, los chicos viven a los Pumas, no? Sí, muy contento, son cosas que te retroalimentan y bueno, así como ellos se bancaron 80 minutos con nosotros, nosotros también tratamos de, bueno, dedicarles un tiempo a ellos para complacerlos un poco. Bueno, la última desde la ventana de noviembre en Europa hasta el día de hoy hubo un crecimiento a nivel individual dentro de los Pumas, ¿y cómo ves esto y tu objetivo de caras en mundial? Creo que lo de noviembre ya pasó, fue algo muy lindo, histórico y creo que en lo personal fue de lo mejor que me ha tocado jugar. Tengo que seguir trabajando en mí, en mi nivel, en mi juego y bueno, obviamente los sueños son grandes y hay que trabajar en consecuencia. Bueno, muchas gracias. Gracias.